Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el Parque de la Identidad Para recordar Todos nuestros saberes Entonces Por esa razón En esta ciudad de Huancayo Nos hemos reunido Todas las personas De todos los colores Personas de sangre De colores De color negro Personas blancas Personas indígenas Para que en este pueblo No exista egoísmo Más bien debe existir Convivencia Armonía Entre todos Gracias por ver el video Por eso Nadie debemos odiarnos Todas las culturas Las chancas Los huancas Todos debemos vivir En armonía Por esa razón El día de hoy 22 de agosto Estamos conmemorando El día internacional El día internacional del folclor O en otros países Todos deberíamos recordar Nuestras lenguas Nuestras costumbres Y para que no mueran Nuestras costumbres Deberíamos de enseñar A nuestros niños Y niñas Por eso Por eso el día de hoy Toda nuestra cultura En el parque de la identidad Todos los años Conmemoramos Y recordamos A nuestro majestuoso Apu Guayayo Carhuancho Señor Guamaní Entonces el día de hoy Estamos reunidos Para conmemorar Este votos Y vamos a ofrecer Nuestra ofrenda En nuestra lengua Y en nuestra cultura Está toda nuestra identidad Después del pueblo Entonces con la sangre Con el alma Y con todo el corazón Ofrecemos esta ofrenda A todos nuestros Majestuosos diosos Chay tamkanangayaykosum Chalaykoytay 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 La Iglesia de San Juan Les solicito a todas las personas a reunirse alrededor de la mesa para elegir el Coca-Quintum. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, todos los que encuentran el Coca-Quintum, las hojas enteras, colocar en el mate que está pasando. Y el resto de coca que sobra pueden chachar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ¿qué más? ¿Qué tomo esto? ¡Gracias! 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 ¡Más aquí! ¡En la calle! ¡Se ha llegado a 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 la calle! El día de hoy, con todo nuestro cariño, desde el fondo de nuestro corazón, estamos ofrendando. Todos hemos puesto con mucho cariño las cocas para la Madre Tierra, para nuestro Dios, el cerro, para las almas, los espíritus. La Madre Tierra La Madre Tierra Sol, tú que nos alumbras día a día, me recibes esta ofrenda año tras año, que te ofrendamos con mucho cariño, a la coca, la chicha, nuestros mejores productos, con todo el corazón, nuestra sangre representada en la chicha. La Madre Tierra Todos tomemos la chicha en nombre de nuestros pastados que nos han legado a esta cultura. La Madre Tierra La Madre Tierra A todos los cerros, a todos los dioses por recibir esta ofrenda. La Madre Tierra 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 Vamos a llevar esta ofrenda atendida al señor Guayayu Carhuanchu. Por favor, felicito a todos que nos acompañen bailando. La Madre Tierra 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!